Entonces vamos a ver de manera muy somera lo de técnicas de reproducción asistida, lo que ha estado sucediendo a algunos de los nuevos criterios de la Suprema Corte al respecto. Y bueno, como glosario para unificar todos el concepto. ¿Están viendo la presentación, no va? Para unificar todos el concepto. Vamos a ver esta parte. ¿Qué tenemos? Que la Suprema Corte, esto sí lo ha establecido, y son a su vez es una reinterpretación del artículo cuarto constitucional, pues que nos habla de este derecho que tienen como ciudadano mexicano, toda persona a formar una familia, que no nos dice cómo formar la familia, porque antes pues la constitución tenía la idea de pues la familia de manera tradicional. pero ahora tenemos un montón de aplicaciones que también tengo un pequeño documental chiquito que vamos a ver, de este tipo de clínicas y todo lo que pueden hacer. Entonces esto nos ha dado pues otro tipo de situaciones en lo jurídico y otras interpretaciones. Digo que ahorita las voy a ir desglosando con ustedes porque sobre todo la filiación ha cambiado, ¿no? La filiación que es el concepto de derecho familiar de los, los, este, la relación. Filiación es la relación que tienen los que, este, descienden de otros, ¿no? O sea, la relación que hay entre ascendiente y descendiente, es la filiación. Antes la filiación solamente se daba por este vínculo biológico, por un parentesco consanguíneo, que vienen los tipos de parentesco, o si no se daba porque, por la adopción, porque la adopción se equipara al parentesco consanguíneo, ¿sí? Entonces era la forma de determinar la filiación y de esa filiación vienen todos los derechos como es patria potestad, los derechos de alimentos, las obligaciones de crianza, el tema sucesorio. O sea, van a venir todos, todos estos, este cúmulo de derechos y obligaciones, el derecho a que va a tener el menor a conocer su origen biológico, el derecho a la unidad familiar, o sea, todo eso va, va a conllevarlo. Y antes, como les digo, pues era muy fácil, ¿no? O sea, incluso el principio que se hablaba en derecho romano, la madre siempre cierta es, madre siempre cierta es. O sea, así se pregonaba. De hecho, cuando, digo, yo sé que no es tan para saber un niño para contarlo, pero yo he conocido a los primeros profesores en la Facultad de Derecho, que fueron Carlos Barragán y Saruatierra, y la doctora María Elena Horta, que fueron de los primeros en dirigir tesis de maternidad subrogada, hace como 15 o 20 años. Y ellos me decían, no sabes lo difícil que era presentarlo en sinodo, porque los profesores decían, ¿qué no sabes lo de...? O sea, que hasta les aventaban la tesis, me llegaron a contar, les decían, ¿qué no sabe usted del principio de derecho romano de que la madre siempre cierta es? Pues sí, porque antes decíamos, pues sí, pues nacía de esa madre, y esa era. No teníamos todos estos conocimientos de que a lo mejor utilizó material genético, como por ejemplo, le donaron el óvulo, porque ella tenía algún problema de fertilidad, y entonces hubo una donación de óvulo. Entonces, tiene un ADN mitocondrial distinto, o incluso un ADN distinto, pero nació de esa mujer. Entonces, o sea, digo, hace 15, 20 años hablar de esto en la Facultad de Derechos, sí era, ponía de cabeza todo lo que se había aprendido en derecho romano y en derecho civil y en derecho familiar. Pero, bueno, hoy tenemos muchas más interpretaciones, y esto nos ha permitido expandir el marco legal y las interpretaciones que hay al respecto. Y ahorita ya hablamos de gestación por sustitución o maternidad subrogada, y ya no nos ven tan feo, ya no brinca así tan feo la idea de, ay, este, ¿de qué está hablando? Eso no puede ser posible. Y el derecho se ha tenido que adaptar. Sin embargo, hay algo que también les digo de manera también introductoria, es no tenemos una regulación de técnicas de reproducción asistida. La palabra solamente aparece una vez en la Ley General de Salud, y muy someramente en la que dice que la mujer que se vaya a someter a técnicas de reproducción asistida, si es casada, debe de contar con el consentimiento del cónyuge. Eso es todo, no hay más disposición. Hay dos o tres iniciativas, pero no fueron aprobadas, entonces todavía no están vigentes, o sea, se quedaron en la discusión, pero no lo tenemos. Y es, yo diría que sí es súper necesario que regulemos técnicas de reproducción asistida por todo lo que implica y que ahorita vamos a ver. Pero bueno, aún estamos en espera de ello, aunque ya operan las clínicas aquí en México, ¿no? Y vemos los comerciales, los infomerciales en televisión a toda hora, pero como tal no hay una regulación de esas técnicas, ¿no? Sí, cuántas veces, por ejemplo, quién va a donar, cuántas veces puede donar. En el caso del hombre no hay problema, siempre está produciendo esperma, pero la mujer tiene una carga de óvulos y la forma también de obtenerlos es más invasiva que cuando el varón dona esperma. Entonces, ¿cuántas veces una mujer podría hacerlo? Sí debe de haber una remuneración económica o no, que normalmente sí la hay porque nadie va y da sus óvulos y todo el procedimiento que es de gratis, o sea, pero bueno, regular esto correctamente sí lo deberíamos de tener aquí en México y por eso me gusta llamarnos a la reflexión con esta clase. Entonces, de los conceptos que hoy tenemos, la Suprema Corte nos ha establecido que hay una autonomía reproductiva, esto nos ayuda a respaldar el uso de estas técnicas de reproducción. ART, que también las pueden llegar a encontrar así por sus siglas en inglés, ART. Bueno, autonomía reproductiva nos va a decir la Suprema Corte que es la libertad que permite a las personas planificar su propia vida reproductiva, libre de interferencias externas, así como elegir o no emplear técnicas de reproducción asistida para ejercer su maternidad o paternidad. Este documento se desarrolló, este concepto, perdón, se desarrolló a partir de la oposición a las limitaciones no consentidas para limitar la capacidad de procrear como la esterilización forzada. Esto se los pongo aquí porque el concepto de autonomía reproductiva no es tan nuevo. Viene desde estas proclamas de los derechos sexuales y reproductivos que empiezan a tener muchísima resonancia en el discurso público en 1960 con esta liberación que hay del cuerpo femenino y con el uso de anticonceptivos se empieza a hablar de la autonomía reproductiva que hay y que no necesaria y que la persona la puede ejercer desde tener hijos a no tener hijos y ese es el ejercicio así ejecuta su autonomía reproductiva. Sin embargo, este concepto les digo nace de esto de derechos sexuales y reproductivos y la proclama no más que ahora ha evolucionado el concepto y contempla otro tipo de situaciones porque antes la autonomía reproductiva era para estos casos muy lamentables que todavía está la práctica de esterilización forzada que desafortunadamente aún se da pero bueno la autonomía reproductiva este concepto como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las personas se ensambló o vino a la palestra jurídica por la idea de la esterilización forzada y por la idea también de que se pudieran utilizar métodos anticonceptivos y que la mujer los pudiera utilizar libremente porque ella sabría cuándo y cómo tener a los hijos pero ahora ha evolucionado el concepto y ahora también se va a referir a que esta autonomía reproductiva también va a contemplar si la persona desea elegir o no o quiere optar por técnicas de reproducción asistida para ejercer su maternidad para lograr ese sueño ese deseo o su paternidad también entonces también yo les les enseño esta parte porque es como van evolucionando los conceptos y tienen un origen y una secuencia cronológica pero van evolucionando de acuerdo también a las necesidades y los fenómenos sociales no se quedan estáticos eso es por ejemplo lo interesante aquí a resaltar con este concepto de autonomía reproductiva que igual pueden ustedes poner en la Suprema Cortés tesis semanera y judicial de la federación y le buscan autonomía reproductiva y van a ver varias ahora les dicen precedentes pero bueno también están lo que antiguamente eran las tesis aisladas van a encontrar varias y son de la ya de la décima época por ejemplo son más recientes porque antes no se hablaba mucho de esto no se hablaba tanto de de esto en el discurso jurídico pero ha tomado mayor relevancia ahora lo que son las técnicas de reproducción asistida las TRA son tratamientos o procedimientos que incluyen la manipulación tanto de ovocitos como de espermatozoides o embriones humanos para el establecimiento de un embarazo entonces veré bueno vamos a ver son varias entre ya está la maternidad sudada o gestación por sustitución que a mí me gusta más llamar así es una de estas que también vamos a ver o creo que en la lectura si les decía es que luego ya me he empezado a confundir pero me parece que en la lectura si les decía que no es una técnica ni tan nueva porque ya hasta en la biblia estaba referida el prestar el vientre de otra mujer para llevar a cabo el embarazo entonces no es tan vieja perdón no es tan reciente la figura es algo que ha estado ahí lo que pasa es que han aumentado como vieron esa lectura se les pongo para que vean toda la controversia que se puede armar porque hay estados y son casos completamente reales hay estados que dicen si yo lo admito no para extranjeros no les enseñaré también todo un poquito quienes la tienen regulada a nivel internacional para que para que vean como lo han ido regulando cada estado y tienen para mí la legislación más desarrollada es la canadiense es la que más me gusta como les quedo porque en otras creo que hay alguna que otra laguna las técnicas de básicamente digo muy muy esquemático pero básicamente esto es lo que lo que se hace estimulación ovárica los pasos recogida de semen la captación procesado en laboratorio la inseminación artificial ahora sí que recibimos recibimos ayuda para este proceso hay diferentes bueno técnicas sí la inseminación artificial que es cuando se ayuda a introducir la mujer es el semen porque se está presentando algún tipo de problema puede ser también una inseminación artificial in vitro es decir que todo el procedimiento lo van a hacer in vitro no va a ser dentro de la mujer esta fertilización sino que la harán fuera porque también a lo mejor se está presentando algún problema los pasos pues es desde luego no luego luego en las clínicas no luego luego sea inseminación artificial ni estas técnicas primero hay esta programación para que las relaciones sexuales se den en los días más fértiles y después ya se pasan a las técnicas de reproducción asistida dependiendo del caso que esté presentando cada pareja la inseminación artificial es la técnica de reproducción asistida en la que el espermatozoide es introducido directamente en el opero de la mujer puede haber dos tipos la homóloga cuando se utilizan células sexuales de los miembros de la pareja y la heteróloga que se utilizan células sexuales de donantes que aquí es donde luego luego tenemos ya los problemas que ahorita nuestro código civil lo que establece es pues quien donó no tiene derecho ni genera ningún quien donó este tipo de material no tiene ningún derecho no se le genera tampoco ningún tipo de obligación es simplemente donador y se mantiene su la confidencialidad y por eso no debe de ser revelada la identidad de la persona que es lo como lo hemos aterrizado en el código civil de la ciudad de México estoy refiriendo a ese y esto también viene de ya pueden encontrar igual algunas tesis aisladas de inseminación artificial en la en la suprema corte pueden encontrar algunas después les pongo otras que yo he encontrado que está padre leerlas porque vemos la interpretación vemos la problemática lo que está pasando y cómo lo están resolviendo por eso es bueno siempre ver que están resolviendo los tribunales acá les pongo el dato por si alguien la quiere retomar tenemos la inseminación artificial y voluntad procreacional que también es parte de las tesis aisladas que tenemos que nos han dicho porque ahora hay este concepto que sucedió y por qué viene también el concepto de voluntad procreacional porque como yo les decía antes y tenemos esto de la filiación por parentesco consanguíneo es decir que había un vínculo biológico que permitía establecer que esa persona descendía que ese niño descendía de determinados padres porque había ese vínculo biológico la voluntad procreacional es un concepto también más o menos reciente porque lo que decían es bueno y ahora cómo se establece la filiación si como tal no es una adopción decían si no hay si no hay esta consanguinidad porque hubo una inseminación artificial heteróloga y resulta que no tiene material genético de la madre o del padre pero quiere reconocer el hijo como suyo y hacerlo bueno el nuevo concepto que han hecho para que esto se logre y que la persona pueda reconocer al niño y establecer ese vínculo jurídico de filiación es a través de la voluntad procreacional por eso la extraña que me permito leerlo la inseminación artificial heteróloga es aplicada a una mujer que es fundada con un material genético de un donador anónimo por lo que en un círculo familiar el hijo producto de una inseminación de este tipo no tendrá biológicamente un material genético compatible con el cónduge varón siendo este el escenario lo que se debe de acreditar es si los cónduges otorgaron su voluntad para que la mujer fuera inducida bajo ese tratamiento ya que en caso afirmativo jurídicamente se tendrá una afiliación con el hijo que nazca de dicha técnica de reproducción asistida y en consecuencia respecto del padre surgirá un parentesco igual a aquel que normalmente se adquiere por consanguinidad o sea lo está incluso equiparando así cuando en el ejercicio de un derecho en su dimensión de pareja existe consentimiento de ellos para someterse a una inseminación artificial heteróloga lo que se está dirigiendo es la voluntad consensuada de ambos para ejercer su derecho a decidir de manera libre responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos ello a pesar de que entre el cónduge varón y el menor no existen lazos genéticos a este consentimiento del padre se le conoce como voluntad procreacional entonces bueno ahora tenemos esta parte y que por eso se está cuidando mucho de bueno si la pareja combino en que la mujer se iba a someter a estos tratamientos y que eso implicaba que se le diera material genético de un donador anónimo pues ya de todas maneras la persona asumió se le explicó ello y el otro cónduge lo asumió y con eso se configura la voluntad procreacional porque fue algo consensuado el que la pareja se sometiera a estas técnicas para lograr ese hijo que estaban buscando la voluntad procreacional la va a definir la suprema corte como el deseo de asumir a un hijo como propio aunque biológicamente no lo sea y con esto pues todas las responsabilidades derivadas de la filiación que tenemos también de nuestras disposiciones artículo trescientos veintiséis esto es del código civil el cónyuge varón no puede impugnar la paternidad de los hijos que durante el matrimonio conciba su cónyuge mediante técnicas de reproducción asistida si hubo consentimiento expreso en tales métodos entonces ahí está ya se configuró ahí está la el paréntesis sí María de los Ángeles se debe de firmar un documento ya veremos también un poquito consentimiento informado porque así es como se le recaba con este consentimiento informado en las clínicas de que las personas porque está y esto ahora lo hacen estas estas este estas tesis surgieron por eso ¿no? porque los padres luego decían no pero no tiene vínculo biológico conmigo y y desconocían demandaban el desconocimiento de esa paternidad ¿no? lo impugnaban decían pero si usted la mujer decía bueno pero si las pláticas incluso también es una forma de probar las pláticas de cuando nos decían cómo iban a ser los procedimientos fueron este mi marido me acompañó en su caso el doctor nos explicó y que como les digo normalmente antes de llegar a estas técnicas lo primero lo primero que se hace es este canalizar a la pareja y en las clínicas lo que hacen es dar los guías de mayor fertilidad para que se tengan estas relaciones sexuales de manera controlada y que se logre primero es así después se va a tratar por por todas las vías de que este recabar ese material genético y que sea de esas gameto de recabarlo de la pareja y que sea la pareja completamente la que participe ya la última de las últimas opciones pues es la inseminación heteróloga porque ya hay material ajeno pero de esto debe de ser informada a las personas de ello debe de ser de decir sabe que si se está presentando usted algún problema con el formato con su esperma y por eso no podemos no es viable utilizarlo si quiere concretar el embarazo necesitaremos hacer un uso de donador y también a esto debe de estar recabado el consentimiento no solamente de la mujer la que se va a depositar ese material genético sino también de la pareja si es que tiene pareja en su caso de que acepta y que asume que se está utilizando material genético de otra persona ajena a él esto como les digo estas controversias si hubieron porque los varones decían en su caso yo no tuve nada que ver y desconocían la paternidad pero bueno lo que se argumentó sobre todo en este caso que si leí toda la sentencia es que el varón se había acudido se logró comprobar que si había acudido a las conversaciones todas las pláticas que les dan todo el proceso y que por consiguiente se había otorgado su consentimiento respecto al uso de un donante pero esa parte si es interesante y hay que recabar este consentimiento por eso también la ley general de salud dice ese artículo creo que no lo traigo pero hasta se los enseñó establece que dice bueno la mujer que se quiera someter a técnicas de reproducción asistida tiene que contar con el consentimiento del esposo para que no existan este tipo de malinterpretaciones por eso se hizo también la reforma y por eso es de las pocas la única vez que se le menciona la ley general de salud a las técnicas de reproducción asistida por esa parte porque antes ni siquiera estaba presente en la legislación y de verdad para eso necesitamos ley que en la ley también nos establecería estos conceptos y este tipo de situaciones y lo llevaríamos a buen recaudo y la afiliación es un concepto que debemos de tener se los doy porque no tengo aquí a todo no todo mundo es abogado no todo mundo es abogado los abogados me dirán ay maestra ya esa canción ya me la hace pero como no tengo a todo mundo abogado pues quería que tuvieran el concepto de afiliación donde está y donde lo pueden obtener esto es igual del artículo 338 del código civil para la ciudad de México nos establece la afiliación de la relación que existe entre el padre o la madre y su hijo en su afiliación formando el núcleo social primario de la familia por tanto no puede ser materia de convenio entre partes ni de transacción o sujetarse a compromiso en árbitros y estos son los nuevos agregados que tenemos respecto a afiliación en el código o el uso de las técnicas que hay maestros de la facultad han llevado casos no se me está viendo el nombre de la doctora la doctora Hilda Carvajal Campuzano la doctora Hilda Carvajal Campuzano ella ha hecho mucho y tiene su libro de técnicas de reproducción asistida por si alguien lo quiere profundizar en el tema ella tiene un buen texto y ella es de las personas pioneras como abogada en trabajar con esto 338 la ley no establece distinción alguna entre los derechos derivados de la afiliación cualquiera que sea su origen no importa el origen si fue por técnicas de reproducción asistida o fue a la natural a la antigüita no importa si hay afiliación si se establece tiene los mismos efectos y no vamos a distinguir artículo 360 la afiliación también se establece por el reconocimiento de padre si también tenemos esa parte de padre madre o ambos o por una sentencia ejecutoria que así lo declara también es una forma de establecer la afiliación por su parte el artículo AXA el 466 de la ley general de salud establece la prohibición a la mujer casada de consentir ser insimenizada sin la conformidad de su cónyuge tiene que tener el consentimiento del cónyuge para evitarnos después este tipo de controversias el artículo 293 del código el parentesco por consanguinidad es el vínculo entre personas que descienden de un tronco en común es parentesco por consanguinidad también se da parentesco por consanguinidad entre el hijo producto de reproducción asistida y el hombre y la mujer o solo que haya procurado el nacimiento para atribuirse el carácter de progenitores o progenitora fuera de este caso la donación de células germinales no genera parentesco entre el donante y el hijo producto de la reproducción asistida entonces aquí como ven esta es una norma taxativa este es de mero derecho dispositivo porque el mismo legislador me está imponiendo y me está diciendo que el donante y el producto o sea el niño nacido de ello la niña ese hijo no tiene ningún tipo de parentesco con el donante es una norma dispositiva y ya me está diciendo tienes que proceder así ok es parte del orden público entonces y pues la la voluntad de las partes no puede derogar ese orden público o omitirlo por eso está ahí la disposición expresamente y como ven bueno México hay algunos otros países que por ejemplo el uso de técnicas de reproducción asistida solamente lo permite para para personas para sí para matrimonios y hay quienes solamente lo permiten para matrimonios heterosexuales hay países y hay países que permiten para matrimonios homoparentales acá como ven dice la sola mujer si ella quiere hacerlo no hay problema aquí se le reconoce plenamente en este caso continúan el artículo bueno en el caso de la adopción como les decía se preparará el parentesco por consanguinidad aquel que existe entre el adoptado el adoptante los parientes de este y los descendientes de aquel como si el adoptado fuera consanguíneo como si hubiera nacido en esa familia de los antecedentes que tenemos de las técnicas de reproducción asistida el primer bebé que nació en 1978 para que vean que no no es nuevo o sea ya tiene bastante tiempo una niña que se llamó Louise Brown y bueno si supuso también con el problema que hubo con esta niña no perdón eso fue otro caso en Inglaterra otro caso en Inglaterra que pero esa niña fue también una niña pero había nacido por maternidad subrogada y después la señora no la quería entregar quien la había tenido no quien la había concebido no la quería entregar esa mucha controversia tenemos por eso hay que regular porque está pasando el fenómeno y no hay el andamiaje jurídico para responder ante entonces ¿cuál ha sido de los de la problemática? pues sí ha sido problemática para el derecho a la recepción porque teníamos ciertas concepciones que venían desde hace mucho tiempo y se preguntaban por la certeza jurídica donde iba porque el derecho quiere cumplir con ese fin de dar certeza jurídica en las relaciones familiares entonces decían bueno ¿y cómo daríamos certeza jurídica si me están diciendo que hay donación de alguien que no pertenece a la a la pareja y entonces ¿cómo se va a hacer esto? en un principio sí hubo esta situación de decir bueno ¿cómo lo vamos a regular? la ciencia no no se conflictó tanto pero el el ámbito jurídico sí y por eso hay incluso diferentes criterios respecto a ello y a la fecha todavía hay criterios muy diferentes que suceden ¿no? hay países que bueno acaban avalando y hay otros como Italia que no sé si creo que si venía ese caso en la lectura que Italia dijo no no te voy a permitir que críes al menor porque yo yo prohíbo la figura y lo voy a poner en adopción y lo voy a dar a otro hogar pero contigo no se queda porque yo prohíbo esa figura y tú me desobedeciste ¿no? Italia se puso en esa posición por eso ya lo analizaremos en unos momentitos ¿y cuál era la antigua máxima mater semper seta esto ¿no? o sea hoy ya está un poco rebasada esta parte porque puede ser que como les digo le hayan prestado un óvulo a esa mujer ¿no? ya no contaba con sus óvulos no estaban bien su conteo a lo mejor de óvulos ya no y necesitó que le prestaran un óvulo ¿no? entonces ¿qué sucede en esa parte? ¿no? la madre genética que aporta al ovocito fecundado la madre biológica que lleva a cabo la gestación también es otro caso la madre social que también tenemos que es la que a veces reconoce al menor no tuvo la experiencia de concebirlo ni aportó un material genético pero reconoce a lo mejor al menor y ha tenido esas necesidades entonces hoy tenemos que la maternidad varía mucho a lo que nos decía el derecho romano si se verifica el alumbramiento pues esa ya es madre y bien todas las consecuencias jurídicas ahora no ahora tenemos todas estas situaciones que se dan con la maternidad y ahora también las nuevas tendencias que dicen es no necesariamente el que la madre dé a luz el que la mujer dé a luz conlleva ya maternidad sino que va a ir construyendo y desenvolviendo su maternidad a lo largo que crie al menor y ese va a ser realmente su maternidad no solamente que nazca el niño también ahorita están en esos posicionamientos el padre del registro el padre biológico del donante les voy a enseñar la nota del país del niño que nació con material genético de tres personas a ver si se las dejo de tarea o si no la leemos aquí dejen de ver cómo andamos de tiempo porque ese niño creo que es 2016 o 2019 no recuerdo está bien pero tiene material genético de tres personas y una de ellas desde luego no pertenece al matrimonio pero tiene ese material genético incluso puede existir la madre que solo done el óvulo pero se desprende el núcleo para incluir el ADN mitocondial de la otra madre que ese es el caso que les digo que está relatado en el país y que pasó aquí en México le quita el núcleo al óvulo y se pone el núcleo de otro óvulo y en ese núcleo de esa otra madre hay otro material genético porque en el núcleo va el ADN mitocondrial tiene hasta doble otra carga genética la carga genética de ese óvulo que se donó que se dio así porque se quería evitar alguna enfermedad de transmisión genética alguna enfermedad genética y por eso se requirió de un donante pero se quiso preservar a la vez este vínculo del ADN mitocondrial que siempre nos lo va a dar la madre y entonces se le puso el núcleo de la otra persona de la otra señora a ese óvulo entonces tenemos todo esto que bueno como les digo el derecho pues no estaba pensando en ello ¿no? o sea este tipo de situaciones el derecho si bien no las tenemos reguladas porque no no es tan usual que pasen y no se pensaba que se lograra pero ahora vemos que con todos estos avances sí entonces por eso cómo tenemos que responder ¿no? por eso la materia que es biología y biotecnologías aplicadas al derecho bueno eso que en el campo de la ciencia tan interesante están innovando ¿cómo lo va a recibir el derecho? ¿qué forma le va a dar? esa parte es la interesante del análisis de esta clase ¿no? entonces bueno como les digo puede haber dos madres a dos cargas genéticas la del ADN mitocondrial que solo pasa de la madre de los ojos y el ADN de la célula sexual el óvulo ¿cuáles son algunas de las explicaciones ético-jurídicas que vislumbraremos desde luego con la lectura y con sus participaciones? tenemos el artículo tenemos también como alguna disposición el artículo 14.1b del protocolo de San Salvador en que se reconoce el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico en el entendido de la mencionada que la mencionada corte la corte interamericana ha señalado que la salud reproductiva implica los derechos del hombre y la mujer a ser informados y a tener libre elección y acceso a métodos para regular la fecundidad que sean seguros de fácil acceso y aceptables de este modo la corte interamericana ha reconocido el derecho de acceso a las técnicas de reproducción de asistida para lograr el nacimiento de un hijo en referencia a parejas con problemas de infertilidad igual este dato lo estoy sacando y es parte de la argumentación de la suprema corte que ha tenido al al interpretar estos casos y hacer la aplicación de la ley y este fundamento del protocolo de San Salvador está interesante cómo lo aplicaron esta interpretación evolutiva cómo se aplicó este le dio es una breve introducción porque desde luego es muy amplio pero solamente quería hacer algo introductorio y ahorita vemos Maténez su blogada y sus comentarios que son muy valiosos ¿tienen alguna algún comentario Oliva? no profesora no profesora gracias entonces maestra si me permite bueno como médico que soy cuando me toca hacer mi servicio social hace muchos años en otro estado de la república existía lo que ahora es estación subrogada claro que ese nombre lo tiene en estos últimos años pero eso existió desde hace muchísimos años y yo tuve la experiencia muy seguido atendiendo partos durante mi servicio social ya nada más cuando nacían los pequeñitos yo ya nada más veía cómo se lo pasaban de mamá a mamá ¿sí? y no se daba generalmente con consentimiento de la pareja porque en aquellos años hay que ver que el ser madre soltera era muy criticado y no aceptado por una sociedad y más en un estado ¿sí? entonces las muchachas se embarazaban viajaban a algún lado para esconderle a la familia a su embarazo tenían su embarazo y ya nada más uno preparaba al bebé lo cambiaba lo atendíamos y ya ese bebé ya era entregado a otra persona y era tan fácil porque no había ninguna contraprestación a veces las señoras sí pagaban todos los gastos que generaba el trabajo de parto el embarazo en sí y la alimentación de la de la gestante pero al final era entregado ese niñito y hasta donde yo me pude enterar no eran reclamados después a pesar de no haber ningún convenio ningún acuerdo nada como que tenían mucha palabra tanto la señora que donaba como la que recibía y no había problemas y ya después llegué a tener casos de que las señoras que recibían a los bebés la mamá verdadera quedaba a veces como madrina del pequeñito madrina de bautizo de confirmación o de lo que fuera pero doctora yo creo que tenían una palabra tan 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 y tan de honor que no se sabía que después hubiera reclamaciones ni nada pero era muy frecuente mucho muy frecuente claro que uno llega y joven y todo y sí extraña ver ese tipo de de acciones verdad pero respetando uno las situaciones y nada más veía como pasaba de las manos de ya ni de la mamá doctora porque ella quedaba en recuperación y y y ya alguien le entregaba a ese chiquito a veces hasta la enfermera pero no considerando ninguna parte legal ninguna parte de que eso fuera algo prohibido nada era tan natural y lo vi muchísimas veces ya después ya sabemos lo de la gestación subrogada y todas las condiciones y todo pero era muy frecuente maestra gracias sí yo este Sebastián antes de que yo empiece Sebastián no por favor hola buenas noches profesora buenas noches a todos me parece que en esta clase habíamos comentado un poco sobre el concepto de ahora sí que de la maternidad subrogada y me parece que habíamos hecho una una crítica una observación a este concepto me parece que pues es importante entender por qué correcta o incorrectamente se ha establecido este concepto porque al final de cuentas pues digamos que siguiendo el sentido estricto legal de la palabra subrogación pues es una sustitución de derechos y obligaciones de una persona a otra entonces bueno hasta aquí hago el comentario muchas muchas gracias vamos a hacer el análisis ahorita si me da tiempo que empecemos a ver maternidad subrogada y gestación porque yo por eso les decía mejor gestación por lo de subrogado que es una forma de transmitir obligaciones cuando vemos obligaciones nos enseñan la subrogación y en que consiste la subrogación pero porque hay incluso una obligación previa que se transmite y hay un cambio en la relación jurídica pero porque ahí se estableció previamente ya una relación jurídica aquí el problema determina cuál sería la relación jurídica previa o sea hay desde dónde viene entonces sí muy bien Sebastián gracias gracias por señalarlo porque pues sí por ser muy papistas aquí en lo jurídico pues no es el mejor concepto que podamos emplear y respecto a lo que decía Lupita sí de hecho antes esa era la tradición parte de la tradición que les digo desde la Biblia viene y por ejemplo lo que hacían era que otra mujer era un ritual ¿no? o sea más o menos un poquito el ritual era que cuando daba luz se pusiera en los en las rodillas se le dejaran las rodillas a la mujer que iba a recibir al menor se le ponían las rodillas y con eso se entendía se daba a entender que ese niño había nacido de ella porque por eso lo tenían las rodillas y entonces ahora la mamá era ella era la forma por este ritual que había en el derecho antiguo un derecho muy arcaico de decir ah bueno ella es la mamá se entiende que lo tiene en su regazo en sus en sus rodillas en sus piernas porque ya lo tuvo entonces eso simbolizaba y digamos que era la entrega del menor simbólicamente y cómo se cerraba que se trato que como dices Lúpita ya platicaremos un poco más en la otra clase de ello este los problemas que se han dado porque al final no cumplen la palabra aunque hay un contrato y a veces está el convenio muy bien y todo y aún así han llegado a huir con los menores entonces es que qué pasa y cómo cambia también la sociedad y la moral de la sociedad y qué valores o qué conductas son más apropiadas que otras en ciertos momentos históricos eso también depende ay Carolina por favor gracias profesora me gustaría retomar lo que acababa de decir el compañero que participó hace rato no recuerdo su nombre no sé si me puede decir las palabras que él usó para hablar de la gestación subrogada que ya se me fueron ahorita si nos gusta repetir Sebastián no vaya yo agregar algo Sebastián bueno por ahorita creo que si profesora si nos puedes repetir tu participación por favor sí bueno más que nada yo recordando pues ese comentario que hicimos en una de las clases previas hablábamos y el concepto de maternidad subrogada era el correcto y más que nada porque pues a mí me surge la duda si realmente lo que se hace es digamos que una madre presta su útero si realmente hay una sustitución o sea de derechos y obligaciones o sea esta madre a quien le depositan el material genético adquiere derechos y obligaciones frente a el producto o frente al pues sí al producto o o por qué no no debería llamarse subrogación maternidad subrogada oh gracias ya 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 bueno mi gracias compañero mi comentario mi opinión es un punto de vista personal claro que no debería de llamarse gestación subrogada debería de llamarse esclavitud moderna al buscar al ver a la mujer como una incubadora humana se la está cosificando entonces el hecho de que quieran regularla de que en la corte pretenderan regular la gestación subrogada equivale a como cuando en Europa hay países donde la prostitución es legal la mujer sigue siendo tratada como un objeto como una cosa para el uso y disfrute de quienes paguen por sus servicios entonces para mí no es no genera derechos tampoco genera obligaciones no debe llamarse gestación subrogada simplemente es una barbarie es una forma de esclavitud y creo que deberíamos dejar de ver a la gestación subrogada como una alternativa cuando evidentemente hay opciones bastante más más éticas en el caso de las personas que no pueden tener hijos pero gestación subrogada jamás yo estaría a favor y ese era mi comentario profesor claro Carolina no oyes bien recibido de hecho tengo una lectura por si la quieres de desde un punto de vista feminista y qué dicen las feministas ¿no? al respecto y puntos de vista encontrados como si la mujer puede y otras feministas y no está padre esa lectura no sé creo que esa no se la puse ay si me lo sé si yo en contenta gracias profesora te la paso porque a mí me encantó porque está padrísima porque uno ve todo el mundo y como dices yo también no había reflexionado mucho pero dije bueno Pat sí tiene razón porque es una cosificación de la mujer nos vamos a del cuerpo de la mujer y del servicio que que sometemos ese cuerpo a dar cierto servicio ¿no? como si fuera un servicio claro ahí está yo les gracias yo les había comentado que soy de la especialidad de género soy feminista profesora incluso los que habremos visto la película Matrix de abrazar el feminismo y descubrirles como cuando nos dan el higiene entre la pastillita roja y la pastillita azul ¿no? la pastillita roja es una vez que uno comienza a ver a lo que nos está diciendo usted ve las cosas totalmente diferentes y entonces a mí me gustaría que claro hay varios tipos de feminismos el radical es bueno son de los que más escándalo causan pero finalmente a mí me gustaría que pues todos dejaran de pensar que el feminismo es solamente quemar edificios y quizás odiar a los hombres cosa que no no sucede con todas las facetas del feminismo pero yo le agradecería mucho que me compartieras la lectura profesora sí con mucho gusto tiene también en ese libro que les puse del cuerpo diseminado déjame la busco creo que está en el en el drawbox la busco y si no te la escaneé porque yo creo que más si ahorita que pensé que dije ah pues si Carolina viene de la esa yo creo que te ayudaría muchísimo y te abonaría más y sí no desvirtuar no no y aquí ya saben que no desvirtuar porque se ha se ha menoscamado mucho esa fama que tiene el feminismo y por lo que sucede por una parte y aquí ya saben que cualquier opinión es bien recibida y ustedes me pueden decir yo no estoy de acuerdo no me parece no me gustó y todo es bienvenido o sea no en esta clase a mí lo que me gusta es la pluralidad y hay quien me pueda decir está muy bien también vamos a ver otro caso que se tiene ay de una vez les dejo su actividad antes de que me corten la inspiración vayan buscando la película si no la pueden conseguir me avisan y la vemos aquí en clase se llama este con Cameron Díaz la decisión más difícil ok les voy a poner en el chat con esa vamos a ver la figura del bebé medicamento que está regulada en España solamente España tiene regulación la decisión más difícil vean si la pueden conseguir en las plataformas y si no tienen que gastar más y eso y si no tienen que gastar más y ello véanla ¿sale? este pero si dicen no tengo que gastar avísenme y la vemos aquí en clase ay perdón Lupita y luego María de la Luz por favor sí rápido mi comentario maestra también hay que considerar que en este tipo de situaciones no siempre hay un acuerdo un convenio con una contraprestación de por medio también ha habido los acuerdos cuando la madre es de muy escasos recursos económicos su familia igualmente y ella está en una enfermedad terminal y ella quiere tener seguridad para su hijo quien lo atienda y todo entonces no siempre lo que me tocó ver me ha tocado ver a mí es con un pago con un contrato con nada sino acuerdos entre familias porque incluso a veces hasta la familia de muy escasos recursos está de acuerdo en la entrega de ese bebé pero para que ese bebé viva mejor quiero creerlo así maestra no es parte de un convenio así con un pago ¿sí? sí yo conozco de Chuna y la niña ya está grande tiene como 20 años y en su momento no podía ya tenerlo la señora quien es ahorita su mamá no podía intentó de todo estaba muy frustrada muy triste llega esta chica que les entregó a la nena era de la limpieza de la casa y entonces pues claro que viene la urgencia de yo estoy embalsada yo no sé qué hacer con esto era una chica muy joven creo que tenía 15 o 16 años entonces hace el trato y digamos tiene como 20 años y fue feliz esta mujer ¿no? Esperanza es su vida esa niña es su vida y ha creado súper bien a la niña y la niña está súper contenta y creo que se la permitieron ver a manera de niñera a la otra a la mamá entonces creo que fue un arreglo bonito porque la señora dice yo no me arrepiento y he visto lo bien que le fue a mi niña y a la fecha me informan sobre mi niña y no me arrepiento y es muy es muy legítimo y es un acto de amor y claro es un acto de amor que se hace y no hay que descalificarlo si también es que aquí es lo padre no podemos calificar por una sola en una sola línea algo y hay que ver la lista de cada caso pues no lo podemos calificar yo por eso no me atrevo a darles un posicionamiento mejor les doy las lecturas y la reflexión aquí en clase porque son temas demasiado complejos para clasificarlos de una sola manera no se puede sí muchas gracias Lupita María la luz por favor y no es María de la luz ay no te escuchamos no te escuchamos puedes entender siempre siempre busco más cosas que puedan bueno sacarnos más en esa cuestión yo encontré un material que era de España que hablaba sobre lo que era la subrogación del vientre materno entonces ellos decían que bueno que de inicio se hacía el contrato y demás y todo pero lo que ellos les causaba como duda o como como hecho es que la madre al tener al bebé dentro de ella también le le compartía parte tanto de sus experiencias como ella tenía porque se supone que por medio de la vivencia que tiene día a día la mamá bueno va compartiendo esa parte con el bebé entonces al nacer ese bebé ya no era tan tan parte completa de la pareja sino que ella también llevaba parte de la esencia de la mamá y que en ocasiones esa parte de la esencia de la mamá hacía que las parejas dudaran un poco de si era el bebé o no suyo esa fue una parte otra parte si es cierto se hacía el contrato y demás y al final la mamá no lo quería entregar este fue uno y otra que encontré en internet que fue el hecho de que la mamá tuvo fueron gemelitos bueno el chiste fueron dos bebés pero de los dos bebés uno de ellos nació bien el otro salió con síndrome de Down y a la mamá le dijeron que se quedara que se deshiciera del bebé de síndrome de Down porque no lo querían o sea fue fue así como muy fea la cuestión después ella se enteró que esta pareja no podían adoptar dentro del país donde estaban porque el señor era tenía este estaba boletinado por pedofilia entonces ella al temer porque le fuera a pasar algo a bebé solicitó que la niña quedara en custodia de ellos al final no se la dieron pero el bebé que tenía citro de Mededown ella se quedó con el bebé porque la pareja no lo quiso y hablaban de que bueno que había varias cuestiones que sí era cierto que cuando el bebé nacía y si no correspondía a los rasgos que tenía la pareja en muchas ocasiones no lo abandonaban sino que se lo dejaban a la señora a que ella lo cuidara y le pagaban porque no era el tipo que ellos tenían como para exhibirlos como hijo de porque a lo mejor la mamá era morenita o o tenía muchos los rasgos asiáticos y no correspondía a lo que era a lo que ellos tenían entonces sí es como mucho muy muy problemático el hecho de ese incluso hablaban de las parejas de homosexuales porque en ese caso hay parejas que contratan este servicio pero el óvulo si es de la de la mamá de la que lo va a tener como gestante si es de ella pero es fertilizado con semen de los dos entonces finalmente no sabían quién de los dos podría ser el papá o si los dos era un como que quedaban en combinación entonces sí tenían sobre todo muchas dudas sobre qué era lo que pasaba con el niño cómo era la formación que se había dado dentro del útero de la mamá qué era lo que pasaba después con el niño los problemas que se enfrentan cuando se contrata el servicio fuera del país y cómo y toda la problemática para regresarlo y que en algunos algunos países no eran como muy aceptados bueno eso es todo muchas gracias María si hay un montón de casos no acabaríamos los peores sí son estos en los que si el niño nace enfermo prácticamente lo abandonan y no se quieren hacer cargo y recordar que por las mujeres que van prestan este tipo de servicio pues son mujeres de un estatus socioeconómico que no es alto por eso están en ese servicio y por eso tienen que vivir de esa prestación que tiene su cuerpo o sea y los dejan oigan es más problema para una mujer así que fue este caso que se dio el año pasado en la capital general general que ya lo platico porque lo tuvimos ya se lo platico después porque ya se me hizo tarde perdón no hay perdón nada más les paso lista rápido y retomo tu comentario la siguiente sesión por favor María de la luz ya saben que todo para mí es bien importante lo que me dicen lo retomo nada más ya se me hizo tarde pero muchas gracias Ivonne les paso lista presente profesora gracias Sofía yo aquí presente Mario aquí profesora presente María de la luz Mirna presente profesora Marcela presente profesora Carlos presente Erick ya profesora presente Carolina presente María de los ángeles presente Andrés de la rosa presente profesora aquí María Guadalupe presente maestra buenas noches buenas noches Fernan Fernanda presente Sebastián presente Miguel pues muchas gracias por su tiempo y paciencia nos vemos el miércoles cuídense sí buenas tardes maestra gracias profesora poder comentarte algo gracias profesora a ti sí oye profesora habla Sebastián si me escucha si te escucho dime profesora lo que pasa es que la última clase me conecté un ratito porque tuve un compromiso de trabajo me ocuparon y la verdad ya no pude continuar entonces falté esta clase y me parece que ya me atrasé en una tarea o dos entonces pues ya ves que nos habías dicho que te comentáramos estas situaciones y ya lo estoy anotando aquí en la lista manda tus actividades manda tus actividades por favor cuando tú puedas ok ya yo no les bajo puntos al momento de evaluarlas ya lo anoté aquí ¿sale? pues muchas gracias yo tengo otro pequeño comentario una compañera de mi especialidad bueno de la otra especialidad que hice de propiedad intelectual me comentó que le interesaba mucho su clase la verdad se la presumí le dije que estaba buenísimo entonces no sé si ella pueda entrar como oyente sí nada más sí con mucho gusto nada más este me das un nombre por favor sí se llama Samira Adanae Chávez Martínez sí para darle acceso ajá porque luego hay luego se ponen otros alumnos a dar lata ¿no? y andan haciendo ahí sus bromas a mí no me no me estresa pero pero para tener orden ¿no? sí con mucho gusto es bienvenida cuando ella se pueda conectar yo ya ya estoy sabedora gracias Eric por promocionar nos vemos bye bye